Tentaciones vienen, échense pa' allá Tentaciones vienen, échense pa' allá Que en Cristo me gozo, de verdad a verdad Que en Cristo me gozo, de verdad a verdad Seguimos en fiesta confiados En su promesa vengamos, bailamos, gozamos Las manos las levantamos, en Cristo se está gozando Hola, bendiciones familia Retornando de una vez, de una vez Y dando gracias por quedarte ahí Continuar con cada uno de nosotros en el desglose de este tema Hoy estamos hablando de la vocación Y nos acompaña nuestro querido amigo y hermano Robert Valentín Así que, de verdad, en el primer bloque Estábamos hablando de muchos detallitos Conforme a lo que significa la vocación Pero, ahora vamos a llevar la vocación al terreno Robert ¿Qué es lo más difícil que te has podido encontrar en tu llamado? Lo más difícil Son muchas cosas Realmente hay varios elementos difíciles Pero uno de los más complicados fue el tener que dejar mi familia Dejar mi casa Porque Yo soy el segundo De cuatro hermanos varones Entonces tú entenderás que Siempre el segundo Bueno, el más pequeño Tiene una distancia bastante amplia Porque fue buscando la hembra Y yo fui el del medio Y yo fui el del medio Yo fui el del medio de mi casa O sea, yo por mucho tiempo fui el del medio Hasta que llegó el más chiquito Entonces, ¿qué sucede conmigo? Que, bueno, había uno mayor Que el mayor, o sea, que por ser el mayor Tiene un cariño especial Al año viene el más chiquito Entonces yo quedé en el medio Entonces quieren mucho el más viejo Y quieren mucho el más chiquito Yo quedé en el medio Entonces como que Y ahora, ¿cómo yo me gano el amor de mi papá y mi mamá? Bueno, tú sabes que uno está como en esa dinámica Entonces yo me apegué mucho a mi mamá Yo era muy, muy Inclusive yo recuerdo cuando íbamos al campo Si mami no iba, yo no iba Y si mami iba y se iba Yo me armaba a grito Tener que dejar mi casa fue un tanto complicado Realmente Y tener que llegar a un espacio Donde no conocía a nadie Donde no conocía a nadie Y tener que involucrarme con una realidad Bastante distinta al hogar Porque en mi casa uno hace lo que uno quiera Que esto, que lo otro Que si la cena está a la nueve Que ahí está a la diez Que ahí está a la siete O sea, sin embargo Tú llegas al seminario Y todo está en un horario Todo tiene un horario Aparte de eso También me toca llegar a un colegio Yo siempre estudié en escuela pública Y en un liceo Ahí en Villamella Ya tú sabes Y de repente hay que Vengo para un colegio de monjas Con muchachitos que vienen juntos Desde el maternal Y entonces Desde la guardería Vienen a ser muchachitos O sea, que todos se conocían Y yo caí ahí En cuarto de bachillerato Así como Como un pegado Y realmente bastante complicado Pero Encima de todo También van a aparecer Unos momentos de dificultad Que uno dice Me voy Y un momento que dice Me van Cada uno Uno cree que uno se va Pero cada uno lo va Y es todo Todo un proceso realmente Es una No se encuentra En esa dinámica De si estoy De si no estoy Desde todos los años Tenemos como Unas evaluaciones Que uno dice Ahora sí Ya sí me vamos Este sí es mi año Y después bueno Pues me dejan Y es realmente bastante Uno no tiene tiempo De aburrirse Y que no te dan tiempo No te dan tiempo De aburrirse Pero Pero es muy Muy importante Familia Esto que acaba De decir Nuestro hermano Robert Muy importante Lo digo Por lo siguiente Porque Para seguir A Cristo Ellos Cada sacerdote Cada seminarista Cada diácono Cada monja Ha dejado atrás Es parte de la historia De su vida O sea Todo lo que de verdad Lo formen ellos En su historia Lo han dejado atrás Por servir a Dios Entonces por eso Siempre digo Que valoro Y respeto bastante A las personas Que han Que han dicho sí Por medio de este llamado A Dios Entonces Muy importante Familia Que nosotros Justamente cuando empezó Este Este proceso De vida Que Dios Nos ha permitido Vivir ahora Que ha sido En medio de la pandemia Justamente De la revista Rayos de Luz Me escribieron Mira ¿Tú crees que puedas Dedicar una oración Por alguien En medio de la pandemia? Y justamente Mi oración fue Por los sacerdotes O sea El video que envié Fue pidiendo Por los sacerdotes Porque justamente En medio de todo esto Todos Estábamos Trancados Dentro de una casa Pero nuestra familia Estaba Dentro De la casa Pero los sacerdotes Estaban Viviendo En el templo Solos O sea Sin hacer Sin estar realizando Lo que ha sido Su llamado Lo que Ha sido celebrar Una santa eucaristía O sea No estaban Ni siquiera Haciendo eso Entonces sé que Dentro del proceso De la pandemia Fue un poquito Tedioso Fue un poquito Difícil Para Estos hermanos Que han Dicho sí A nuestro Dios Por medio De este llamado Por este Por medio de este llamado A servirle Con su vida A través del sacerdocio Entonces es muy importante Familia Que por favor Les exhorto a todos Que dentro de sus oraciones No dejen de incluir A los sacerdotes A los diáconos A los seminaristas A nuestras hermanas consagradas Las monjas Es muy importante Y esto se lo pido De corazón A todo el que tenga La oportunidad De ver este espacio Por favor Incluyamos En nuestras oraciones A los hermanos Que han dicho Sí a Dios Por medio de su vida Consagrada Amén ¿Qué otra Fue Ha sido De lo más difícil En medio De tu llamado ¿Qué más? ¿Qué más? Déjame ver Son muchas cosas Pero No sé Es que yo he vivido Muy feliz Realmente Bueno No lo veas mal Tu respuesta Créeme viejo Que ha sido Algo de lo que De verdad Quería escuchar Porque Dentro del llamado Cualquier cosa Que se haga difícil Tiene que darme felicidad O sea Mira lo que me dice Que ha vivido Que ha vivido momentos difíciles Y todo el que está Viendo el programa Sé Y también sabe Entiende Que ha tenido momentos Duros Y difíciles Dentro del proceso Pero Tú sabes Para dónde vas Tú sabes Para dónde O sea Sabes para qué Ni el Señor Ni el Señor Digo Esto no será fácil Esto no será fácil La Santa Escritura Lo dice Esto No será fácil Pero aún así Sabemos en quién esperamos O sea Sabemos en quién esperamos Y para dónde vamos O sea Que 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 el asunto Más Más bonito todavía ¿Dónde vamos A terminar Cuando Cuando el proceso Concluya De verdad Creo que Realmente Una de las cosas Que me Me ha hecho Porque yo no digo Que no tengo Un momento difícil Porque realmente Yo he llorado O sea Me ha tocado llorar Muchas veces Y para nosotros Es más difícil Porque nos toca Llorar solos Yo recuerdo una vez Inclusive Que yo no quería Ni siquiera llamar A mi mamá Y a quien llamé Fue a mi papá Y realmente Cosas que pasan En el proceso Tú sabes Y eso Pero Creo que El saber Que Que esto es Una entrega a Dios Y que Que al final Va a ser mejor Como quien dice La paga Que 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 los sufrimientos O el proceso Entonces Eso Ha permitido Como ver las cosas Como desde una perspectiva Más positiva Creo que realmente Eso ha hecho Como Ha como Susanado Todas Todas las dificultades Y Y ha permitido Ver todo Desde una perspectiva Más Eso Más positiva Más Más hacia Más hacia El bien Es como Cuando nosotros En la escuela Mami Papi Dicen Estudian 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 No salgo Hoy no te toca salir Hoy te toca estudiar Del pique De la molestia Porque queremos jugar Queremos compartir Con los amigos Nos quedamos estudiando Pero entonces Cuando el profesor Dice ¡Vamos Valentín! ¡Cien! O sea ¡Mita la alegría! De verdad Valió la pena O sea Valió la pena Valió la pena El esfuerzo Cuando Cuando el mismo Dios Nos llame Que 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 podamos estar Frente a Él Y la Y la pregunta Que Él nos hace a todos ¿Qué hiciste con lo que te di? O sea ¿Cuántas personas Pudieron llegar a mí? ¿Cuántas personas Pudieron aceptar En su corazón Por medio de De tu vida? O sea Créeme que Que la clave Del éxito Está ahí Amén 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 Que moverse A sí mismo A otro lugar A acompañar A alguien Que va a servir Y Él Con su vida También sigue sirviendo Entonces Robert ¿Cómo descubriste Tu llamado? Aunque quizá No era el orden De las preguntas Pero No está bien Interesante Porque yo me decía Yo últimamente Le decía ¿Cómo yo llegué aquí? Y ¿Quién me dijo A mí Que esto era lo mío? ¿Quién? Pero ¿Cómo yo descubrí Mi llamado? Realmente Fue un proceso Bastante Como Incierto Por así decirlo Bueno Era lo más cierto Pero como En un ambiente Incierto Yo Realmente ¿Qué sé yo? Mi parroquia San Francisco de Asís De Villameya Yo Servía Yo duré mucho Para hacer mi primera comunión Gracias a Dios Porque cuando la hice La hice con conciencia Y recuerdo que fue Uno de los días más felices De mi vida Pero sin embargo Mientras yo tomaba La catequesis Para la confirmación Yo estaba dando catequesis Para los niños Y demás O sea que yo vivía Medio activo en la parroquia Pero recuerdo que Con la misión continental Del 2009 Que ahí en Villameya Eso fue un Un punto Un boom Con el padre Candelario La cabeza Y demás Padre Lorenzo Y compañía Ya tú sabes Lorenzo Yo recuerdo que A mí me tocó Me tocó Misionar En eso Y Me tocó Inclusive De predicador En una casa misión Yo hablaba bonito Yo ahora que me dañaba Pero yo Yo hablaba lindo Y Y como que me gustó eso Me gustó predicar Y Y yo decía Pero a mí como que me gusta Predicar Y como que se me da bien Y yo decía No se pare Y por eso se me salió Y recuerdo que se lo comenté A una tía No se lo dije a mami Porque esa mami es muy de iglesia Y yo sé que se iba a poner nerviosa Pero se lo dije a una tía Que era también de iglesia Y yo era como Para que ella lo regala Pero como que no Y nada Realmente fue un proceso Cuando se lo dije a mi párroco En aquel momento No No estaba muy Bueno Me dio un número de terminario menor Yo llamé Nadie me cogió el teléfono Y yo nerviosito Y bueno Yo dije Bueno Pues parece que no me quieren Y estaba tranquilo ahí Pero ya se había regado la voz Y recuerdo que para mi confirmación Va el cardenal Allá a mi parroquia Una parroquia pequeña Nueva A medio hacer Y para como que hay un aguacero Que eso metía miedo Dios mío Yo no había visto tanta agua O sea que estábamos todos así Pegadito del altar Nada más quedaba como un espacito Ahí en el altar Para que Y ya tú sabes Pero Bastante interesante Y el cardenal empezó a hacer preguntas Y yo Que había pasado un tiempo Con los apóstoles de la palabra Yo me comía eso así Muchachos Eso Y me comía esa pregunta Y luego le dijeron los apóstoles Y yo empecé a responderle Y dice Oh bueno Están como bien preparados Y vos sos una doña Es que él quiere ser padre Y yo andaba al carajo ¿Y a dónde saca? Oh bro Está bien Está bien Y mi madrina De confirmación Familia La doña gritó Él quiere ser padre Y en medio de este desglose De este testimonio Voy a gritar Familia Vamos a una pausa No te muevas Recuerda que la doña gritó Que él quería Así que no te muevas Que seguimos en este espacio El giroscopio A una pausa Como vemos ahora Tentaciones vienen Échense pa' allá Tentaciones vienen Échense pa' allá Que en Cristo me gozo De verdad a verdad Que en Cristo me gozo De verdad a verdad Seguimos en fiesta confiados En su promesa Vengamos Bailamos Gozamos Las manos Las levantamos En Cristo